El régimen cubano recibió con los brazos abiertos a empresarios cubanoamericanos a los que les pidió fomentar el deshielo con el gobierno de Joe Biden. Mi colega Mario Pentón tiene el informe y se une en directo. Mario, adelante. Muy buenas tardes. Hola, Daniel. Indignación ha generado en los círculos políticos de Miami el encuentro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel con empresarios y políticos de Estados Unidos que se encuentran en La Habana, suplicando, bueno, el dictador, diálogo y deshielo en momentos en los que tiene más de mil presos políticos en las cárceles castristas. Nosotros estamos abiertos para fortalecer, estrechar el diálogo y las relaciones con cualquier país del mundo y en particular con los Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que ser un diálogo con respeto, un diálogo donde no se ataque nuestra soberanía y nuestra integridad, un diálogo donde no haya posiciones unilaterales de fuerza y si eso se respeta puede existir ese diálogo y puede existir ese estrechamiento de relaciones independientemente de las divergencias ideológicas que tenemos. Con los brazos abiertos recibió el dictador Miguel Díaz-Canela empresarios y políticos norteamericanos que buscan favorecer las inversiones en Cuba y reanudar la política de acercamiento con el régimen de La Habana. Hay problemas de interés común para los cuales existe, al menos de parte del gobierno de Estados Unidos en este momento un mínimo de disposición para dialogar sobre ellos. De parte de Cuba esa voluntad siempre ha existido. La presencia de políticos y empresarios estadounidenses como el ex congresista demócrata Joe García y Hugo Cancio fue duramente criticada por quienes denuncian que en las cárceles castristas hay más de mil presos políticos. Mira, es realmente preocupante que se realice esta reunión en La Habana teniendo en cuenta la situación de derechos humanos que hay en Cuba. Uno de los líderes de este grupo de empresarios que se reunió con funcionarios cubanos ha dicho que la administración Biden debe hacer como concesiones porque La Habana lo ha hecho, o sea, el régimen ha hecho concesiones. ¿Cuáles son las concesiones que ha hecho el régimen cuando tiene cientos de presos políticos? La congresista de Miami, María Elvira Salazar, realizó duras críticas al encuentro. Bueno, podemos interpretar que estos tres cubanos americanos que están aliados al Partido Demócrata saben que la administración de Biden se va a poner de acuerdo con los castristas próximamente después de las elecciones y lo único que están haciendo es yendo primero para ver si agarran el botín más grande. Pero eso es deleznable porque uno nunca negocia con el diablo y sabemos muy bien que es el régimen castrista lo único que ha hecho es reprimir a esos cubanos el 11 de julio que lo único que han pedido es libertad y el que negocia con gente que le parte la cabeza a los cubanos en el medio de la calle por no haber cometido ningún crimen es deleznable y uno nunca negocia con el diablo porque siempre te muerde al final. El régimen cubano se mostró desesperado porque lo saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo en la cual la incluyó el expresidente Donald Trump antes de abandonar la Casa Blanca. Estar en esa lista limita a un país y sobre todo un país como el nuestro de una manera agobiante porque de entrada todos los bancos se niegan a trabajar contigo, pierdes todas las posibilidades de crédito, no puedes exportar divisas al exterior, no puedes operar con las cuentas cubanas en bancos en el exterior y saltar esas problemáticas cuesta mucho trabajo. Esta petición ha sido secundada por muchos políticos demócratas, pero no todos. Lo que hemos visto en Cuba es que la gente está sufriendo, sufriendo, saliendo a las calles, pidiendo libertad y que vayan personas a reunirse con Díaz Canaí es inaceptable, es imperdonable. No, esto no se puede hacer. Nosotros, mira, yo he sido muy clara y mi récord está ahí por muchos años. Para el abogado Jason Poblete se trata de una estrategia del régimen cubano ante el probable cambio político en ambas cámaras del Congreso y el avance de los republicanos en algunos estados del país. El sistema se está preparando quizás para lo que se avecina en noviembre, casi en dos semanas, menos de dos semanas casi ya de las elecciones que están en Estados Unidos, donde va a haber un, espero y se ve que va a haber un cambio político en el Congreso y se están preparando de un día a otro porque saben que quizás sus equipos de cabilderos no oficiales en Washington están un poquito flojos. Poblete pidió a estos empresarios que exijan en La Habana la liberación de los presos norteamericanos en Cuba. Si hay un grupo de empresarios líderes, entre comillas, en Cuba, americanos y hay tanto interés de tener ese diálogo, ¿por qué no utilizan ese poder que tienen o que dicen que tienen y que le exijan la libertad, por ejemplo, de la Alina López que está en libertad condicional ahora en Cuba, una americana injustamente detenida y otra americana, ella no es la única, hay muchos americanos. Para los exiliados cubanos se trata de un error garrafal. Esta es una reunión llena de errores. Es un error moral invertir en una tiranía que está oprimiendo al pueblo cubano, especialmente en medio de un levantamiento cívico popular extendido como el que está tomando lugar en Cuba. Es un error invertir en los regímenes totalitarios porque estas inversiones inevitablemente se convierten en un subsidio para la represión. Y claro, están todos los detalles de esta negociación que se está realizando en La Habana, los tendrá aquí, en América TV. Soy Mario Pentón, queden con mucho más en el estudio. La Habana, los tendrá aquí. La Habana